hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy como se sabe la selección peruana de fútbol entrenó por última vez en japón pensando en su partido amistoso frente al equipo anfitrión donde ya les mostramos todo lo que sabe al respecto de la bicolor en el vídeo que es la riva ahora toca rezar al rival empecemos con el técnico los nipones hay memoria su que habló de la bicolor en conferencia de prensa tengo la percepción de que es un equipo muy fuerte que tiene un ataque dinámico que puede lanzarse directamente a la portería contraria entraremos al partido de la misma manera que jugamos contra el salvador tomaremos decisiones finales basadas en la práctica de hoy pero haremos cambios significativos en el equipo titular para este partido como equipo comenzamos los trabajos para esta fecha fifa con el objetivo de luchar por tener dos victorias en este mes de junio vamos a luchar con todas nuestras fuerzas por su parte los periodistas deportivos aldir santa cruz y carlos garces de radio evasión nos traen el análisis del equipo japonés que nos enfrentará en el estadio panasonic de la ciudad de su itá a priori arrancaría con un 4 2 3 1 mismo esquema con el que saltó al campo para golear a el salvador en el último partido amistoso ojo con el cuarteto en ofensiva que tiene el equipo japonés porque tiene por un lado por el sector izquierdo a kaoru mitoma este jugador del brighton que es muy muy interesante un jugador muy cambiador que tenía una buena temporada dicho sea de paso a hito sobre el sector de hecho kamata sería el enganche y delante de ellos un jugador que ha metido 27 goles en la última temporada con el celtic que es furuhashi atención con esos cuatro que pueden generar algún peligro y se habla de algunas variantes también en el conjunto japonés así como perú va a tener dos y el conjunto japonés va a tener hasta seis cambiaría al portero a lateral por derecha cambiaría a dos de los tres volantes y a dos y atacantes de tres porque habitualmente japón aline un 4 3 3 como se recuerda japón fue octavo finalista en el último mundial de catar y ahora viene de golear por 6 a 0 el salvador en el último amistoso que hace un par de días por lo que vienen con los ánimos al tope aunque bien podrían guardar algunas de sus figuras para este duelo ante la blanquirroja a cuartes de martes a partir de las 4 56 de la mañana hora peruana y otro de los clubes que va a estar muy activo en este mercapaces es el sporting cristal el equipo rimense que no contará con yoha madrid nilson loyola y probablemente venda a washington corozo y el marlora es castillo o hasta ayudó grimaldo de moverse rápido para reforzar su equipo ante una eventual pérdida de jugadores en su plantel por lo pronto ya habría encerrado el fichaje de lateral izquierdo argentino nicolás pasquín sin embargo les avisamos del interés del club rimense por su compatriota el atacante francisco pizzi el jugador de talleres de córdoba está teniendo regularidad en la argentina con goles existencias por lo que era un interesante fichaje para lo que el año pero será factible la respuesta la trae el periodista deportivo jan martín dueño hoy estamos en condición de sí de contar a la gente que cristal consultó oficialmente de manera oficial con con talleres por la situación de francisco pizzi 29 años extremo por las bandas puede jugar también por el medio cristal encontró un obstáculo muy importante que es el que es el económico está fuera económicamente de las posibilidades o al menos de lo que maneja cristal para invertir en traer a un refuerzo así que bueno contarle al hincha eso esto sólo confirma lo que les anticipamos en el vídeo de ayer que era complicada su llegada a la florida ya que tiene un contrato con el equipo de la t se tendría que pagar una cláusula de reacción encima de todo su carta pase estaba valorizada en más de 3 millones de dólares por eso se entiende que a pesar de que sea un futbolista interesante es casi imposible su contratación aunque él no sería el único atacante en no vestirse de celeste ya que tenemos el caso de per si lisa en forza trae el periodista deportivo franz tamay es por tim cristal aún no ha tomado una decisión sobre la presencia de per si lisa en el clausura aunque el jugador tiene al club celeste como su prioridad también está evaluando propuestas de otros equipos de la liga 1 además se dieron consultas desde el extranjero como se recuerda el delantero de 23 años regresó sin pena ni gloria de su paso por el marítimo de portugal donde ni siquiera cumplió con los seis meses del préstamo si bien está entrenando con el resto del plantel al mando de tía o nunes aún estaría viendo en qué equipo tener más minutos de juego o en su efecto un club en el exterior donde pueda potenciarse veremos entonces dónde acaba jugando en el segundo semestre del año para terminar con los bajopontinos el otro futbolista que preocupa su hinchada por su continuidad el próximo año sería el defensa brasileño ignacio da silva el central de 26 años sin duda ha sido el mejor fichaje en el sport install incluso en toda la liga 1 destacando no sólo en el torneo local sino en la copa libertadores por esto no se habría llamado la atención de clubes peruanos como alianza lima sino también del exterior pues bien hoy se pudo conocer concretamente el nombre del primer equipo interesado la información la trae el periodo deportivo alan 10 ignacio da silva y por qué no 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 porque me contaron hoy en la mañana que habría recibido una oferta del barcelona de ecuador para el defensa central del cristal ojo tiene contrato con cristal y todo pero dice que barcelona de ecuador timbró al representante ignacio da silva dentro y lo que es y lo que me enteré también es que ignacio da silva ha iniciado negociaciones con cristal conversaciones para renovar hasta diciembre del 2025 no sé si es cierto no es como lo de tiado que tiene una cláusula automática de renovación de contrato pero lo de ignacio es parecido dentro del contrato tiene cristal la prioridad y ser el primer club para renovar contrato y están en eso como se los informamos la semana pasada la dirigencia rimense estaría pensando en renovar el contrato al central brasileño por los próximos dos años aunque seguro el entorno del futbolista estará sondeando el mercado a fin de año donde la continuidad de su compatriota el técnico tiago nunes podría ser clave a la hora de continuar en la florida por ahora todo que esperar en alianza lima la conferencia de prensa del gerente deportivo jose bellina dejó más de un tema en el pintero en el vídeo anterior hablamos de los refuerzos de este año y del próximo así como el caso de yanluca la padula además de la renovación de cristian cueva y de los lesionados en ante el índice sin embargo también habló de jairo concha y de brian rey en el perú tiene que jugar en alianza y si después hay una oportunidad fuera buenísimo pero nosotros nos encantaría contar mucho tiempo con jairo también hasta que tal vez salga esta oportunidad estamos conversando creo que hay buena predisposición y esperamos pues de que él pueda estar más años con nosotros y es una de las ideas que hemos hablado en conjunto para ver si lo podemos hacer estamos en eso ojalá se pueda hay actualmente sondeo propuesta formal interés en un club extranjero por brian reina se dice esto cito la página de transfer marweb habla de interés del lotica forest y ahora último del atlas de méxico a ver como una oferta formal no 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 ha habido ninguna es la verdad si hay algunos hay algunos sondeos algunas consultas te mentiría el equipo porque no no lo sé pero muchas veces estos sondeos vienen de pueden ser de intermediarios pueden ser de agentes en donde te hacen ver de que de que hay clubes interesados en el jugador y yo creo que pero me parece lógico también no es un jugador que que está destacando mucho en la liga 1 que ha tenido buena participación en copa libertad 2 y que está destacando por perú seguramente y que está en una buena edad y que está también en un en un en un puesto en donde es un puesto muy cotizado es un puesto en donde tampoco existe muy muy fácil encontrar jugadores entonces sabíamos que tal vez podría llegar ahora puede llegar a fin de año podría llegar el próximo año pero sabíamos que en algún momento iba a pasar vayamos por partes en el caso jairo concha sabía que su contrato acababa a fin de año por lo que estaba negociando con universitario deportes sin embargo ante la imposibilidad de que los cremas puedan fichar a más futbolistas por el teme límite de los 27 inscritos en este año y obvio por dinero que no le podían ofrecer su entorno estaría buscando algún club del exterior antes de firmar su extensión de contrato con alianza link mientras que lo de brian reina se los hemos estado informando desde hace meses incluso antes de su llegada la victoria ya que son los jugadores peruanos con más proyección y que más interés se generan en la actualidad donde clubes de la mayor league soccer ahora de la liga mx de ligas europeas como la el divisio de países bajos la primera liga de portugal y hasta de la segunda división inglesa estaban siendo lo de ser por lo que no es extrañar las palabras de josé bellina a pesar de que brian reina aún mantiene contrato con los blancas azules hasta el 2025 y cuyo valor en el mercado sigue creciendo partido tras partido por lo que tarde o temprano llegar a la oferta concreta que la dirigencia íntima tendrá que analizar pensando tanto en el futuro del seleccionado nacional como en la actualidad de la institución victoriana veremos entonces cómo acaban estas novelas en matut no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau